Y bueno, pues ahora con esta aplicación, bueno, pues cualquiera, cualquier usuario va a poder realizar llamadas con hasta 200, perdón, usuarios de manera simultánea. Esto es Popcorn Boss. Ofrece una funcionalidad de chat grupal de alto rendimiento. Esto, pues prácticamente para cualquier ocasión puede usarse para hablar con amigos y familia, ponerse al tanto con compañeros de clase y hacer planes, pues con los colegas del trabajo. Además, representa una alternativa ideal para reemplazar los servicios ya existentes de conferencias telefónicas de negocios pagadas. Y así, bueno, pues los usuarios necesitan hablar con varias personas, pues con Popcorn Boss se acomoda el uso tanto personal como de negocios y todo de forma gratuita. Desde el lanzamiento para su versión en Android del 2 de junio, pues esta aplicación ha recibido retroalimentación de manera increíble de los usuarios por su tecnología de alguna manera revolucionaria que permite a un número de usuarios sin igual participar en un grupo de chat de voz simultáneos. Estás hablando con todos. Pero ¿cómo funciona esto, Paguito? Así es. Cualquiera puede hacer uso de Popcorn Boss simplemente escogiendo un nombre de usuario y seleccionando una foto de perfil. Con tan solo enviar la URL única de cada llamada grupal a través de e-mail, mensaje de texto o cualquier otro método de comunicación que prefiere el usuario, se pueden iniciar las llamadas grupales con amigos sin ningún tipo de despase. Además, quienes ya son usuarios de LINE, que ya hemos platicado aquí de los beneficios de LINE, pueden ingresar a Popcorn Boss con sus cuentas de esta misma plataforma e inmediatamente sincronizar los datos de sus amigos. Durante las llamadas grupales, los usuarios pueden ver los íconos de todos los demás miembros en la llamada, de manera que pueden identificar fácilmente quién está hablando mediante los puntos de luz verde que se encienden al costado inferior derecho cada vez que un usuario habla. En el futuro, LINE responderá a las crecientes tendencias que surgen desde los usuarios mediante la implementación de funcionalidades adicionales, como el chat de video grupal, interconectividad con grupos de LINE y todavía más. Así que, Popcorn Boss, sumándose también un poco en la plataforma de LINE, pero sí aprovechando lo que ya existe en el mercado, 200 hasta 200 contactos en una sola llamada. ¡Guau! Es una locura. Digo, se había hecho en imagen con un Hangout, podrías ahí conectarte con varias personas, pero ahora, bueno, pues puedes hacer una llamada con, si no 200, al menos sí con unas 15 personas con las que tienes contacto y ponerse de acuerdo todos al mismo tiempo. No tiene costo. No, y además es gratuito y sobre todo en la tendencia que habíamos platicado de LINE, sus beneficios en su momento, también se están apoyando mucho en esta plataforma, aunque es independiente, no pertenece a tal cual. Sin embargo, ahí están aprovechando el mercado. Popcorn Boss, puedes entrar tanto al sitio como tal y está solo disponible en Android, en iOS todavía no está disponible, sin embargo, ya se puede descargar desde la tienda de Android. Ok, ahora, ¿todos necesitas tener Android para poder hacer esta llamada o yo puedo tener otro tipo de teléfono? Puedes tener otro tipo de teléfono. Esto sirve simplemente para gestionar, digamos, esta... Esta primera liga, ¿no? Esta primera liga. Esta URL que vas a mandar. Así es, aunque lo ideal eventualmente será que todos tengan su Popcorn Boss dentro de su teléfono y que sea también compatible, ¿no? Que no nada más sea Android, sino Android. Y que tenga, obviamente, que tenga micrófono, señores, si no, ¿cómo va a llamar usted? Bueno, eso sí es. Más que obvio, ¿no? Pero bueno, no está de más comentarlo. Así es. ¡Gracias!